Diréis, ¿ya está la tía esta aquí otra vez? Pues sí, ya estoy aquí. En el caso es que me llegó un paquete de seis, así que os voy a enseñar lo que me llegó, cómo me queda y esas cosas. Número uno. No hay nada. ¿Por qué? Porque lo llevo puesto. Y es que si me llega ropa no puedo estar sin estrenarla. Cosas de la vida. Pues esta camiseta, que es de estas grandes, que me gustan a mí. No sé si es algodón o qué es esto, pero bueno, que me gusta. La talla que cogí es la S. Como es de estas grandes, pues se queda así. Guay. Llevo pijama. Esta camisa o camiseta o lo que sea. El caso es que yo pensaba que era más brillante, pero bueno, aún así me gusta. Lo puedes llevar abierta, lo puedes llevar cerrada. Esta también es la talla S, pero es grande. Yo todo grande. Este me encanta. Si te lo pones con unos pantalones que queden bien, claro, con los de pijama no. Pero bueno, la espalda se queda así. Y esto va colgando, pero lo podrás enganchar también al pantalón, aunque es un poco incómodo para llevarlo, la verdad. También es la talla S y es como licra, que se ajusta bien al cuerpo, ¿sabes? Este vestido, que es muy mono, pero mi problema está aquí. También es la talla S, pero lo tengo que coger. Aquí se ve mejor. Me gusta, pero claro, lo tengo que coger de aquí. Esta es la talla M. Me gustaría más si fuera un pelín más gordita, pero queda muy bien y me gusta mucho. Es un buen rollo de motera y yo soy tonta. Este es mi favorito de todos porque es calentito, bonito. Luego te lo puedes poner una parte suelta y ponerte otra sudadera o otros pantalones. A ver cómo lo hago para enseñar la tira. Lo de hacer es un normal, pues era más fácil enseñarlo aquí. Pero bueno. Y lo último son estas zapatillas. Todo esto es de plataforma. Nunca he tenido unas zapatillas que tengan tanta plataforma, la verdad, pero éstas me molaron. Y pues nada. La talla que pedí es la 36. Tengo un pie de Minion en lo que hay. En lo que hay. Y estas cosas que van por aquí, cuando le pones el flash, como que brillan. Y ya está. Os he ido dejando la referencia de todas las cosas por la pantalla. Recordaros que tenéis descuento con mi código, que también os lo dejo por aquí. Y nada. Que os suscribáis y des like. No sé si es que no soy youtuber. Que te suscribas, des like y esas cosas. Y adiós.